Hola Leo, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión en el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 20 hasta el domingo 26 de enero de 2020. Todo a tu alrededor se revoluciona, comprendes que el amor y la felicidad están más cerca de ti de lo que imaginabas. Además, la energía astral y dinámica de tu signo, unidos a tu entusiasmo leonino, transformarán totalmente tu forma de ver e interpretar las cosas. Semana de luna menguante hasta su fase nueva que ocurrirá el viernes. Si estás en espera de algo, una promesa de empleo, amorosa o de negocios, no fuerces situaciones y actúa con serenidad y paciencia. Por otra parte, muy pronto verás todo con mayor claridad y lo que ahora te parecía muy confuso o enredado, dejará de serlo, porque pronto entenderás por qué te sucedieron esas cosas y la razón de ciertas demoras. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud no es la mejor semana en cuanto a la salud en sí, pero tampoco es del todo mala, simplemente neutral. Si padeces de alguna molestia crónica, podrías sentirte estancado o estancada y tener ciertos niveles de recaída, aunque sean sutiles. Pero en horas ya mucho más lejanas, experimentarías mejorías. Sigue tus rutinas, consulta con tus médicos si estás en seguimiento y no te preocupes porque vas, aunque sea lentamente, vas mejorando. Para el tema laboral, tu confianza en ti mismo o en ti misma y en tus potencialidades de tu signo es la llave para el éxito. Estás en medio de un proceso laboral importante del cual puedes salir fortalecido o fortalecida y en una posición mucho mejor. Atiende a las señales que te envían tus superiores de una forma indirecta. Además, martes, miércoles y jueves son tres días centrales a nivel laboral en los que puedes ir absolutamente a cualquier lugar. Desde seguir creciendo en la empresa en la que estás, buscar un trabajo nuevo o complementario, tanto si lo tienes como si no, y también seguir creciendo a nivel de contactos si eres empresario o empresaria. Vamos, que ahí tienes un montón de talento por potenciar. Para el tema económico, no pierdas tiempo discutiendo asuntos de dinero ni con tu pareja ni con tus amistades, porque no sacarías nada en claro. Si no te conviene prestar nada, esquiva la situación y ofrece algún tipo de pretexto, pero no les digas exactamente que no quieres dejarles el dinero. De alguna forma, pues, utiliza tus encantos, pero ya sabemos que cuando alguien nos pide dinero nos pone como en una situación de compromiso y parece que al decirles que no ya se rompe la amistad, lo cual es muy triste. Así que, si quieres mantener esa amistad, pues utiliza cualquier tipo de situación. Hablando de dinero, toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de toda esta semana. Te rige el número 10, el 33, que es un número cabalístico mágico, el de más poder, el más poderoso, y el 39. Juégalos a lo largo de esta semana y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor pueden surgir tensiones con parientes legales como un suegro, un cuñado, un yerno o una nuera. Evita en la medida de lo posible estos días tener choques con ellos o fricciones emocionales porque podrías estar en una situación difícil con tu pareja. Aplica tu desenfado leonino en todo momento y tu autenticidad maravillosa. Si estás soltero o soltera, estos próximos días que tienes frente a ti traerán un cambio que durante mucho tiempo has estado deseando experimentar en tu vida amorosa, de forma sutil, de forma gradual, como si fuese algo que se va recogiendo poco a poco, como un hilo al que vas tirando. Así que ahí tienes esa perspectiva de éxito. Sin más, te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si quieres recibir todos los días tu horóscopo personalizado para tu signo, sigue los pasos que aparecen en pantalla. En primer lugar, selecciona que estás suscrito o suscrita al canal. En segundo lugar, activa el símbolo de la campanita y después del desplegable selecciona todas para recibir todas las notificaciones. A veces YouTube avisa, a veces YouTube no avisa, forma parte del algoritmo que tiene, pero por lo menos ahí ya lo tendrás activado para cuando avise. Disfruta de tu excelente semana, Leo. ¡Hasta mañana!